Es un bien mostrenco. ¿Qué es? ¿Qué robo? ¿Usted cuál es su nombre? ¿Qué robo? Es un bien que está en la... ¿Quién se lo está dando? Es un bien en la vía pública. ¿Sí? De acuerdo al código civil, el artículo 775, no puede haber bienes obstruyendo la vía pública. ¿Dónde está obstruyendo? ¿Ahí está obstruyendo? Es la vía pública. ¿Ahí está obstruyendo? Es un bien mostrenco. ¿Ahí está obstruyendo? Es un bien mostrenco. ¿Dígame, ahí está obstruyendo? Es un bien mostrenco. ¿Seguro que está obstruyendo? Cualquier cosa que esté... Cualquier... ¿Está obstruyendo el paso peatonal? ¿El paso peatonal? Sí, claro. ¿Seguro? Sí, claro. ¿Está usted equivocado? ¿Está usted equivocado? ¿Usted puede revisar... ¿Está usted equivocado? ¿Puede revisar el código? ¿Está usted equivocado? ¿Usted puede revisar el reglamento de cultura cívica? ¿Lo que usted está haciendo se llama robo, mi estimado? ¿Ahorita que venga la patrulla lo robo? ¿Lo que usted está haciendo se llama robo? ¿Usted es suyo? No es mío. Bueno, entonces, ¿por qué está permitiendo ahí? No tiene por qué. ¿Por qué está permitiendo? No tiene por qué. Si usted quiere reclamar, lo podemos llevar al juez cívico, ahorita con la durba que lo remita, y usted puede pagar la multa, con mucho gusto. No tiene por qué hacerlo. No tiene por qué hacerlo, se lo digo. ¿Por qué? ¿Por qué? Es un mismo mostrenco. Está dentro de la cultura cívica. ¿Qué es mostrenco? ¿Usted sabe cuál es? No, no, no. ¡Ah, bueno! Usted debe de saber el reglamento y la ley. Claro. Usted es el que está hablando de bien mostrenco. Es cualquier artefacto que está en la vía pública. Se lo vuelvo a decir. No se lo lleve. Se lo vuelvo a decir. Ah, bueno, ahorita que venga la patrulla usted. No se lo lleve. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. No lo mueva. No se preocupe. No lo mueva. No se preocupe. Ahorita que venga la patrulla. No lo mueva porque se va a meter la patrulla. Nos vamos al juez cívico y usted puede pagar la multa ahí. Son de 800 a 1400. No voy a ir al juez cívico. Yo no lo estoy llevando, lo voy a llevar la patrulla. No voy a ir al juez cívico. No voy a ir. ¿Por qué? Usted es el que va a meterse en problemas. Se lo digo de una vez. No tengo ningún problema por eso. Que está obstruyendo la vía pública. ¿Usted no tiene ningún problema? No, no tengo ningún problema. ¿Por qué motivo? Porque soy un ciudadano que está liberando la vía pública. ¿Y usted cree que puede violentar la ley porque es un ciudadano? Yo no estoy violentando nada. Simplemente voy a llevar esta parte. Entonces, ¿qué está haciendo? Dejenlo. Le estoy ordenando que lo dejen. Ah, me está ordenando que lo dejen. ¿Por qué? Bájelo. ¿Por qué razón? Bájelo, amigo. ¿Por qué razón? Bájelo, amigo. ¿Por qué razón? Bájelo. Le estoy pidiendo que lo baje. Policía, oficial. ¿Puede llamar a una patrulla para remitir al señor al juzgado cívico, por favor? Le estoy pidiendo que lo baje. Eso es todo lo que le estoy pidiendo. Bájelo. Eso es todo lo que estoy pidiendo. ¿De acuerdo? No tiene por qué llevarse nada. ¿Por qué? Soy un ciudadano, soy un ciudadano, no hay que ser autoridad para liberar las calles. No tiene ningún derecho de llevarse nada. En la parte de los bienes mostrencos. Parte de los bienes mostrencos. Ya van varias veces que me habla de bienes mostrencos. Debería de saber que son bienes mostrencos. Ya van varias veces que me habla usted de bienes mostrencos y que no me dice que son. Usted debería. Es obligación saber. Sí, claro. Las leyes. Usted es el que me debe decir que son esos bienes mostrencos. Cualquier artefacto que esté obstruyendo la vía pública. Cualquier artefacto que está obstruyendo la vía pública. ¿Usted se lo puede ayudar? Así es. ¿Según usted? Sí, claro.